El merenguero típico Crenzi García, mejor conocido como El Prodigio, despertó la sorpresa y algría de los niños y adultos al ingresar a las instalaciones de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Santiago. Los rostros de los niños con discapacidad explotaron de emoción al descubrir en sus aulas su merenguero favorito. Jugaron y rieron a carcajadas. El recorrido del prodigio se produjo en horas de la tarde y fue aprovechado para discutir en compañía de la presidenta de la Junta Directiva, Rebeca Bojos, el administrador, licenciado José Manuel de Jesús y la directora escolar Jacqueline Ariza sobre las necesidades de las personas con discapacidad, especialmente los niños y la labor de la asociación como institución. El cantante pasó algunas horas charlando con maestros y voluntarios, especialmente jugando con los niños, quienes a su llegada le reconocieron rápidamente. Aprovecharon para hacerse selfies con el artista y entonar uno que otro merengue. La humildad y la sencillez primaron en cada momento. Esta no es la primera vez que el prodigio realiza actividades sociales. El merenguero reconocido como el maestro típico dominicano aseguró que prefiere permitir que sea el ser humano y no el artista quien tome protagonismo en estas significativas visitas. Gracias. 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 Gracias.